¡Y mi bandera! Buenas tardes, hoy tenemos la visita en nuestros estudios de nuestra madrina, la reina ortomolecular, la gran Moria. ¡Aplausos! Hola mis adoraciones, ¿cómo les va? Yo espléndida, así como me ven. Les vine a presentar a mi nuevo boyfriend. Placa de último momento. Moria está saliendo con un marciano. ¡Vivo! Moria, ¿por qué decidiste empezar a salir con un extraterrestre? Mi amor, me cansé de los seres humanos, están re out. Yo soy una mujer de mundo, más que de mundo, de planetas. Pero qué planetas, de universos. Y no me puedo limitar a este planetucho de cabotaje, mi amor. Moria es lo más, chabón. En mi casa está mi vieja lama. Tenemos todo el programa de Moria Banana en DVD. Perdón, ¿en tu planeta ven televisión argentina? Seguro, fija. Por cable premium, eso sí, es caro, pero lo vemos igual. Allá ustedes son grosos, son lo más. Yo fundé el primer fan club intergaláctico de Lorena Paola. Cuéntanos, Moria, ¿tiene nombre tu novio? Sí, es un divino. Se llama Merlina Tawalpa. Es un nombre re común en Marte, es como si fuera José Pérez acá. Impresionante. Moria, la estrella que conquista planetas. Es el novio ideal, Santiago. Vivimos en planetas separados. Viene poco y jode menos. Y no me puede sacar un mango. Encima, me llena a pasear en nave espacial, red top. Merlina Tawalpa, ¿qué te llevó a enamorarte de una terrestre? Y mirá, principalmente en mi planeta no hay mujeres. Le entramos a cualquier mina de cualquier sistema solar. Segundo, que soy recholudo. Y tercero, que en mi planeta, si salís con un famoso, sobre todo argentino, escalás en la posición social. Es así, Santi. Merlín citó, ahora es candidato a presidente, gracias a la buena imagen que consiguió saliendo conmigo, mi amor. Me informa la producción que hay fotos de su luna de miel. Ah, perfecto. Siempre la subimos a Facebook. Pero bueno, acá tenemos una en la luna. Divina. Nuestro último viaje a la luna. Pocimos la banderita argentina. Y estoy a punto de abrir un resto en la luna. ¿Qué es vos? Acá, bueno, acá en Saturno. Comprando unos anillitos. Tienen lindos anillos. Hay lindas ferias baratas. El Saturnino es muy, muy jipón. Le gusta mucho la siesta, pero son buena gente. Son buena gente. Y por supuesto, infaltable, una luna de miel bien hot en Venus. Bueno, Santiago, me tengo que ir. Tengo miedo de que la Vía Láctea esté muy congestionada. Así que nos vamos yendo. Yo te dije, Merlín, este planeta no vale la pena ser visitado. Pero vos insististe. Siempre sos el mismo que vais a dudar. Nos vemos. ¿Qué pasa? Es impactante. Genio, genio. Muy bueno.